¿Qué difícil es dirigir las palabras a un maravilloso mundo humano que hoy día está frente a mí? Todos en homenaje a un hombre al que conocieron y probablemente en muchos casos compartieron el día de hoy. Se me cruzan los sentimientos y los pensamientos. Lo voy a tratar de ordenar de manera de hacer una cifra muy breve de mi hermano. Muy breve de su vida para que complete lo que ustedes conocen y lo que hoy todos ustedes. No voy a hacer un erogio de que tú eres padre, hace unos minutos de virtud. A la mucha dificultad que tuvo, perdón, en realidad tuvo muchísimos. Desde niño fue muy inquieto, tanto inquieto que nosotros lo cuidábamos para que no hiciera maravillarse, negociar y maravilloso. Pero esa inquietud la llevó a todos los actos de su vida confundados, con honradez, con simpatía, con cariño, con respeto al derecho de los demás. Con esas igualdades que tienen todos los hombres de los hombres de los hombres de los hombres de los hombres. Le decíamos tanto, siempre fue mucha, que si se caía, no lloraba. Que si se golpeaba, no decía, no decía, pero así sería mi señor. Fue colgado con un acero que no sé si hoy día se hace. Pero, siendo analogía a todas las viviendas, la espada, que él lo manejó porque era mejor a uno. Y lo hizo con una excelencia. Realmente, a mí no creía en poder hacer algo parecido. Dejó tantos libros, como dejó cuatro libros maravillosos, como dejó cientos de amigos que ahora están. Como dejó, no diría, no, porque él está, pero en el padre, yo creo que todavía no se ha ido. Está escuchando una esposa excepcional que lo acompañó en los momentos más difíciles de su vida. Y, mi hermano Mario, trabajó conmigo, con Zona Rojo, en la formación de una empresa allá por dos años, que dura suerte iniciara allá por los años 26, y a la crisis por ahora en el año 61, cuando regresa del Canadá. Era un movimiento inquieto, siempre buscaba encontrar sus posibilidades. Y, por ahora, trabajó con nosotros, poco después que nací en Estrella, hemos vivido de eso. Y trabajó, conjuntamente, con nosotros, más de cinco años. En lo que su lealtad, su cariño, su estrella, su devoción, y todas esas virtudes de que ustedes, y se entraron sin sus libros, las puso de mentiras. Trabajó tanto, que un día, que, inquieto porque en todos los países, en este, en el nuestro, y no puedo ocultar, tuvieron problemas políticos, tuvimos la presencia de un gobierno dictatorial que pidió que desarrollaran en la forma que queríamos nuestras razones. Entonces, vinimos a cariño, le tomamos una filial, una firma, para ver, a la que queríamos hacer el gobierno. Enviamos a personas cariñadas, pero que no tenían la cualidad en el mundo. Y un día, me dice, ¿yo qué hago acá en el mundo? Si yo puedo ir en el Ecuador, y yo puedo hacer esa firma, lo que ustedes están haciendo de vuestra firma en el mundo, quisiera que me permitan hacerlo. José María, con ese, con esa fuerza que tiene, lo acompañó, y corrió el riesgo de iniciar una carrera nueva, donde no había prácticamente nada. Sus hijos, habían nacido, pero, pequeñeros, pequeños, y hoy día, son ciudadanos, que con amor, quieren al Ecuador, y también quieren al Ecuador. Gracias a Dios, que políticamente los últimos tiempos han permitido que nos hermanemos, en esa oportunidad, y que seamos los hermanos que debimos ser siempre. Ustedes están dando pruebas de ello. Pero bueno, me cuento todo eso de mi hermano, porque hizo de lo imposible una posibilidad. Y hoy día, por casualidad, no no por casualidad, sino por costumbre, abrí la computadora que siempre traigo los árboles de viaje a donde voy. Y me encontré contestando, saturada de esa mesa. No tuve tiempo de leerlos todos, pero sí extraje uno. Uno de ellos, uno de los más de cien mensajes. Todavía no voy a leerlo, no voy a dar el gusto de darse los avisos. El mensaje dice así, y él responde, no en palabras, responde al cariño de las gentes con las que trabajó, y a las que le reconocen el mérito de ser un hombre, como dijeron, forjado, un pasero especial. Y esta mensaje se lo dirige a cientos de personas que trabajaban con nosotros, cuyo nombre es estar aquí. Y no se dirige a mí, se dirige a ellos. Le dice a mí, no sé. Esta es una noticia muy triste. Sobre todo por cargarse de un hombre con unas cualidades humanas increíbles. Siempre bien dispuesto, humilde y hombre del mes, y mejor esposo, un padre de familia. Aquellos que tuvimos la suerte de compartir con él momentos desde el más alto, esa es nuestra primera oficina, el dorado, el ejercicio donde estoy en la oficina, siempre lo recordaré como un gran amigo, más que mujer. Y dice, y se refiere a mí, y a Antonio Aronso Quilio, mi socio que todavía no ha tenido que tener la suerte de estar presente. Para don Perro, y don Antonio, miren, cuando el don se antepone a las personas, es señal de respeto, y no respeto porque le han dado un... le han puesto una espada a las personas, no se lo ganó. Pero, ¿por qué lo digo? Quienes siempre estuvieron como el hermano menor, nuestras realmente sinceras competencias para tu familia, nuestro cariño, empezar a don Mario, como lo trataba, y que Dios nos tenga en su gloria. Es para muchos, sin olvidarles, siempre dispuesta actitud de ayudar a todos. Tratemos de no llorar, la vida lo puso en nuestro camino, cuando el bien, para todos sin excepción, no recuerdo, no de don Mario, cuando le solicitaba su apoyo, y ahora está junto a nuestros cuentos, lo hizo el señor Carlos Rodríguez. Esto es lo que le quería transmitir. Se ha ido un buen hombre, un hombre que puso todo de sí, para hacer posible el entregarse. En todo eso estaba metido. Fue un magnífico de fortis. El cariño también era un maestro enorme. Tomó una sensibilidad concierto a la junta, creo que aquí fue el presidente Juan Pacífico de los Chihuahuas, tratando de encontrar que los demás se les han recibido. Es ahí que Jesús lo hizo llevar adelante el proyecto de esta fecha, y ahora les auguro a sus hijos esta fecha. Creo que esta fecha, y antes del mismo acero, todo el éxito, la continuidad y el recuerdo de un hombre es un gran. A mi hermano, igual que Cristo, cuando a Mimas le dice, acuérdate de él cuando estés en tu reino, él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no, el cariño de Mario, no sé hoy, ya lo he visto, concesión de los hombres, estará conmigo en el paraíso. Y quizás, y repito ahora, en el fin de la mañana. Gracias.